Me gustas tanto mi hermosa Que no puedo, ni un solo instante dejar de pensar en ti Espero el día en que yo pueda conquistarte Ese momento en que tú me digas que sí Vives en mí y de mi mente no te sales Desde ese día en que yo te conocí Que no darían por un beso de tu boca Tener tu cuerpo y poder ser parte de ti Vivir en tu pensamiento, vida mía Mi reina hermosa lo eres todo para mí Vives en mí, te llevo siempre noche y día Eres la estrella que ilumina mi existir Es que tu cuerpo y tu sonrisa me enloquecen Tus tiernos ojos y tu lindo caminar Toda una reina para mí eso tú eres Me gustas mucho y te tengo que conquistar Toda una reina para mí eso tú eres Me gustas mucho y te tengo que conquistar A veces pienso que vivo solo un sueño Que tú jamás te fijarías en mí Yo por tenerte daría mi vida entera Eres mi mundo desde el día en que te vi Eres la diosa que existe sobre la tierra Solo contigo yo puedo sonreír Que no darían por un beso de tu boca Tener tu cuerpo y poder ser parte de ti Vivir en tu pensamiento, vida mía Mi reina hermosa lo eres todo para mí Vives en mí, te llevo siempre noche y día Eres la estrella que ilumina mi existir Es que tu cuerpo y tu sonrisa me enloquecen Tus tiernos ojos y tu lindo caminar Toda una reina para mí eso tú eres Me gustas mucho y te tengo que conquistar Toda una reina para mí eso tú eres Me gustas mucho y te tengo que conquistar